Para mí, les digo, es una alegría inmensa porque hemos logrado casi 40 millones de pesos que van a ser destinados a construir una escuela en un lugar en el interior de la provincia que es muy necesario para nuestros jóvenes. Mi función no es más que la de crear lazos y puentes entre el sector privado y el sector estatal para que de alguna manera podamos ayudar a los niños, a las niñas, a los adolescentes y sobre todo también a los argentinos.